Dispara mi amor Dispara mi amor Dispara por favor Tienes que apuntar directo al corazón Tienes que aprender a disparar mejor Cuando el río está revuelto Debes poner bien la red Para tratar al pez Quien sabe pegar duro Y también sabe morder Las heridas que me dejan Luego lame mi piel Yo también estuve cerca Tuve suerte Yo también estuve cerca de ahí Yo también estuve cerca Y pude verte Pero no pude seguir así No pude No pude seguir así Cuando el río está revuelto Debes poner bien la red Porque no sirve el suelo Para Para tratar al pez Cuando el río está revuelto Dispara por favor Dispara por favor Tienes que apuntar directo al corazón Tienes que aprender a disparar mejor Y ahora dispara mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!